Música 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 Hey bienvenidos a este nuevo video Soy Mikeleck y estamos de vuelta En un mapa de golf con flex y esparta como la vez Hola chicos No os mováis tan rápido Bueno, en esta ocasión Hemos puesto un reto especial Y es que tenemos una forma aleatoria En cada hoyo, ahora somos cubos Tú eres tan fuerte que invito un círculo a ti Ah, que cada uno somos una cosa, a ver yo soy un círculo Ah, yo soy una pelota normal No soy normal, soy, tengo lados Tengo un huevo, ala que esto salta Eh, que no se mueve, que no rueda esta cosa Me cuesta rodar Esparta es un pringao No No cabe, Esparta no cabe No 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 te has dejado entrar El juego me odia Soy un cono, soy un cono Vamos Pero que asco que no se mueve esto Oh, oh, oh Vamos cono, vamos No Ahí esta Esparta nunca entra Esta gordito No Acompañenme Por aqui Pero tu que eres Esparta si es una pastilla Tu que eres Esparta Es que me he echado del todo el desgraciado Tu que eres, que tienes de la araña Yo no se, tío soy raro Tu que eres un adorno de navidad Y el Flexi te va a sacarme Que tal Flex Llevas bien, no? Si, si Tu, tu no cabias porque eres gordito Soy un cubo, no Los cubos nos ruedan Una estrella El cubo Uh Eres, eres la estrella de esta partida Esparta Que te, vaya Eres tonto Eres tonto, que te pasa Tío, he vuelto al principio por tu culpa Mirad eh, mirad, me voy a acercar Con prudencia poquito a poco Aquí, aquí, mirad eh, oye en uno Oye en uno Oye en uno Se puede, se puede Oye en uno Pero que he quicado como para un lado Recto, Mike Ahora, ahora, ahora Me he gastado todos los intentos Mira, mira que soy un disco, soy un disco Ahí, el disco de hockey Oh, hola, hola Eh, ay no, no Por ahí, por aquí, no, eh Oh, 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 oh No, no, no Por favor, vuelve, vuelve donde estaba Lo tenía hecho, lo tengo hecho, vale, vale, vale Lo tengo hecho ¿Qué? Ahí Lo tengo hecho, papu Lo tengo hecho, lo tengo hecho Vamos, 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 vamos Oh, que buena Flex, tú de ahí no sales en la vida No le puedo pegar No le puedo pegar Mira, mira, mira a Flex Esparta, mira a Flex Llega ahí tres horas Es que no le puedo pegar, aparece como si estuviera en movimiento Transición de Bob Esponja Dos mil años más tarde ¿Qué? Sigo aquí No, el cubo otra vez, que asco Oh, Dios es Odio el cubo tío, oh, oh no, lo quiero Tío, pero es que el cubo es lo peor Oh, oh, no es lo peor, a ti lo he dicho El cubo es la maldita clave No puedo, no puedo tirar ¿Qué haces, Esparta? Vale No Que sentido tiene Que sentido tiene Es que salta, el cubo salta A ver No me saques, Esparta No seas quien, Esparta Toma Huevo asqueroso, huevón, que eres un huevón Vale, ahora por probar algo diferente Vamos a estar jugando en modo hockey Hay que meter gol, en vez de meterse un agujero Yo soy muy buena a meterla Oh, oh, oh Gol en uno, gol en uno Tu también El player es el único pringao que lleva varios intentos No me hagan bullying, vale Mira, 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 mira Vale, vale, vale A ver, a ver cuánto aguantamos haciendo gol en uno Vale, esta se puede por la escuadra, eh Por la escuadra, ¿Te has metido? Nooo Eso no se ha visto Méteme, por favor flex Solo tu puedes no acabar mi racha de victorias Tienes que, tienes que meterme aquí Una más ¿La tienes? Siiii Vale en uno, vale en uno No, yo no he tocado más Me ha empujado flex Oh, mira, mira esta, esta es la mía, esta es la mía A ver, a ver Ahora Vamos, vamos, quitarte el portero Le dije que se quite y se quitó Voy a especiar el mapa Ah, este se puede, este va a ser fácil, mira este lo voy a meter yo solito, eh Fijaos en ese, flipar, flipar Uuuu Goal, 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 goal 5, 6, 5 Y 3 los he metido solito, sin ayuda de nadie Que conste, este también A ver cual, este no tiene trampa Tira, tira a 2 y medio, más o menos A 2 y medio, 2 y medio Vale, apuntando a la escuadra 2 y medio A la esquina, a la esquina 2 y medio, por favor Si Oh, esto, esto si que va a ser complicado Tengo que conseguir Colarla del todo, porque si no, no Aquí se acaba, eh, la racha de victorias Venga, venga, venga No, no, no Esparta, tu crees que puedes sacarme de aquí Tu crees que puedes sacarme de aquí Creo Inténtalo Voy a salir de aquí No, estoy al principio ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hay que volver, hay que volver ¿Cómo, cómo vais a volver? No se puede volver Yo creo que es imposible, eh Flex puede volver a buscarme Flex puede volver a buscarme Flex, tienes que darle suavito, suavito ¡Hala de Esparta! Adiós Esparta Flex, no me quiero ir Señor Flex No para de moverse No para de moverse No para de moverse Quedan 20 segundos Voy a avanzar, voy a avanzar Porque si no me van a sumar, me van a sumar 14 y paso paso No, no, no 20 segundos, 20 segundos hay que meterla ya Corre, 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 10 No, Esparta, me cago en ti Esparta 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 5, 4, 3, 2 Gol, 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 gol El último segundo, tío Yo sé que hay ahí arriba Menos mal que no espera a Flex Algo me dice que voy a ganar esta partida No sé por qué Pero algo me lo dice Lo siento Guau Yo también sé de eso Guau ¿Vamos? ¿Has metido gol en uno, de verdad? Que cabrito Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Ayúdame, ayúdame Oh, yo en uno Totalmente limpio Sin trampas Mira, esta Diana me da la victoria La de ahí, esta ¡Bum! ¡Pan! Gol ¡Nooo! ¡Me ha parado! ¡Qué asco! ¡Ahora sí! ¡Gol albatros! ¡Albatros! El que gane este, que es el último gollo Gana todo, ¿vale? Todo, todo, todo Ostras, es el aserradero A ver, no muy fuerte No muy fuerte Corre Oh, tobogán No descarriles Y... Hola Flex No me lo creo Olé la Miquel Parece que tenemos Un gol entre manos Parece que te tengo aquí al frente Parece que me voy a mover Antes de que me des y Y me impidas Hacer... Oyo en dos Parece que lo quieres hacer UUUUUU Por favor que me empuje a alguien Oyo en dos 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 Se salió Que pringao Tengo las de ganar ahora mismo ¿Sabéis lo que os digo? Me habéis dado tanta pena Que me la voy a jugar Me la voy a jugar por el equipo Mira, eh Me la juego, me la juego No, tronco asqueroso Nooooo Flex, Flex, Flex Llevo cuatro toques Puedes adelantarme Si lo haces bien Yo llevo tres Tres A ver si lo haces bien Ganas Oh Pero... No quiero ganar Prefiero darte a ti Eh, eh Flex Pero... Pero no toques las pelotas Tío ¿Qué haces? Tío Tío Muy meco Pero, a ver Ahora llevas cuatro entonces Yo llevo cuatro Vamos en paris Que no queda tiempo No queda tiempo A ver Tira perfecto ¡Col! 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 Ya salen ¡Col! 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 ¡Que asco de asco! Bueno pues chicos, espero que os haya encantado esta partida épica Si ya ha sido en el like, comentar y suscríbete ya ¡Eh! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡WOW! 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 Llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡WOW! 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 ¡WOW!